Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer tablas dinámicas en Microsoft Excel, de manera muy sencilla, muy rápida, y una manera que vais a entender todos muy bien y muy clara. Así que vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, vamos a trabajar con las estadísticas de YouTube que yo siempre extraigo, como siempre, transparencia, visibilidad, para que haya confianza entre suscriptores y así que en este caso, voy a irme a la pestaña de Facebook Ads, con todas las campañas de publicidad que he estado haciendo en Facebook, si no sabes cómo hacerlas, te recomiendo que te mires el vídeo de aquí de las tarjetas, vamos a irnos a esta pestaña y vamos a ver la enorme tabla de datos que tengo. Aquí tengo todos los vídeos que he promocionado en Facebook, yo categorizo los vídeos en función de los temas que estoy tratando, Windows diez, plataformas, anime, programa, celular, YouTube, Google, etcétera, la fecha en la que lo he hecho, cuál es el objetivo, el precio, la edad, el lugar, donde yo he publicitado todo esto, etcétera. Al final, esto sirve para cuantificar los datos, para analizar los resultados, y para ver cuáles son los mejores y las mejores campañas de publicidad que se han hecho. Pero en este caso, vamos a aprender a hacer una tabla dinámica y para eso, lo que voy a hacer yo es directamente irme a una celda que esté vacía, vamos a irnos a la pestaña de insertar, y en insertar, vamos a darle a tabla dinámica. Se nos abre esta pestaña en la que vamos a elegir dentro de la tabla o rango, todos aquellos valores que vamos a querer analizar. En este caso, vamos a cogerlo desde vídeo hasta el final, que son los valores que a mí me interesan. Le damos a OK, volvemos a donde estábamos antes. Aquí vamos a elegir una nueva hoja de cálculo, porque realmente lo podríamos hacer aquí, en este espacio, pero como yo quiero dejar toda esta página limpita, vamos a irnos a una nueva hoja de cálculo. Aquí también se puede analizar varias tablas, pero a nosotros no nos interesa todo esto. Vamos a darle a aceptar. Y vemos como en una hoja diferente se nos crea la tabla dinámica. Una tabla dinámica básicamente consiste en exponer los datos que hemos seleccionado previamente de la forma que nosotros queramos. Por eso, aquí a la derecha nos va a salir el menú de la tabla dinámica. De momento, a nosotros no nos aparece nada porque no hemos elegido nada. Bien, para comenzar, vamos a poner en las filas, en las columnas, en los filtros, y en los valores, algunas categorías para poder empezar a ver cosas y a ver cómo funciona. Por ejemplo, en este caso, voy a comenzar poniendo en la sección de las filas, los países donde he estado publicitando los eh diferentes anuncios, ¿vale? Vamos a buscar la zona de países, vamos a buscar eh en donde está lugar, vamos a ponerlo en filas, y como podéis observar, aparecen todos los países en los que he hecho campañas publicitarias, Chile, España, México, y Perú. Una vez tenemos los lugares dentro de las filas de nuestra tabla dinámica, voy a seleccionar como valor el alcance de mis anuncios. En este caso, voy a seleccionar el alcance que es básicamente a cuántas personas les ha llegado mi anuncio desde Facebook. Voy a poner alcance en valores y como podéis observar, para Chile, aparecen tres mil cuatrocientos noventa y tres, México, cincuenta y dos mil, Perú, ciento cuarenta y siete mil, etcétera, ¿vale? Aquí se categoriza en función del alcance que ha tenido cada país. Una vez hemos hecho esto, voy a proceder a poner algún valor para clasificarlo en columnas. En este caso, es interesante ver según la temática que alcance ha tenido y en qué país ha tenido ese alcance. Por eso, voy a poner categoría en la parte de columnas y vamos a ver que, por ejemplo, tutoriales de Amazon han llegado mil cuatrocientos a España, ocho mil seiscientos a Perú, etcétera. Porque yo los he clasificado en diferentes temáticas y aquí podemos ver a qué país ha ido cada temática. En función de los espectadores o del país que yo he elegido. Bien, otra cosa importante es que también podemos filtrar la información que estamos viendo. En este caso, voy a incluir un filtro en función del objetivo del anuncio, ya que Facebook te permite elegir el objetivo para que le llegue a más gente que mande mensajes del anuncio, para que le llegue a más gente que interactúe con el anuncio, etcétera. Voy a poner el objetivo y como podéis observar, aquí arriba, me sale filtrar por objetivo. Si nosotros filtramos, por ejemplo, los anuncios en los que yo quería que las interacciones con la publicación fuesen mayores, estos valores se van a filtrar y van a ser únicamente aquellos para los que he conseguido interacciones con la publicación. Le voy a dar a aceptar y como podéis observar, se han reducido. Yo, la mayoría de anuncios en mi caso, los hago casi siempre con la intención de conseguir más visitas en el sitio web. Y esto es importante. Únicamente sirve para filtrar todos los datos que estemos exponiendo en nuestra tabla dinámica. Voy a quitar el filtro porque realmente a mí no me interesa en este caso, pero es importante saber cómo funciona. Otra cosa que es realmente importante dentro de las tablas dinámicas es el tema de los valores, porque por defecto, cuando nosotros hemos introducido el alcance de los anuncios, en función del país, y de la temática, se nos categoriza como suma de alcance, pero esto puede variar. Como podéis observar, aquí abajo nos pone el total general de la suma, en función de YouTube, y de los países. Aquí estaría el total general de todos los países, y de todos los programas y temáticas. En este caso, voy a modificarlo, y para eso, lo que tenemos que hacer, es botón izquierdo del ratón aquí, y vamos a configurar el campo de valor. Se nos abre esta ventana, y aquí es donde nosotros vamos a poder elegir cómo vamos a ver los resultados. Podemos verlo como suma, como recuento, como un promedio, como un producto, como todo esto que nos aparece aquí, y es realmente interesante. Por ejemplo, vamos a seleccionar promedio, y vamos a darle a aceptar. Como podéis observar, aquí nos aparece el promedio en función de la temática y de los países que se nos presentan en este caso para los anuncios. Podemos elegir un mogollón de cosas y un mogollón de variantes, pero en este caso, como yo os comentaba antes, me interesa también saber la suma para saber cuánto alcance ha tenido cada temática y en cada país. Vamos otra vez a configuración, le damos a suma, y luego le vamos a dar a aceptar. Otra cosa que podemos ver es el formato de número. Nosotros aquí es donde podemos elegir cómo se va a expresar el número una vez le demos a aceptar. Podemos expresarlo como una moneda, podemos expresarlo como contabilidad, fecha, etcétera. Esto es básicamente una función esencial de Excel, pero que podemos elegirla desde aquí en este momento. Vamos a darle a aceptar, nos sale la ventana de antes, y vamos a irnos a la otra pestaña, que es la de mostrar valores como. Es importante saber que los valores se pueden mostrar de diferente manera. En este caso, yo lo tengo como sin cálculo, para que se demuestren números enteros o decimales, y lo podemos mostrar también como porcentaje del total general, del total de filas, etcétera, diferencias, hay un montón, como os comentaba antes, de variantes y de posibilidades. Si lo pusiésemos como porcentaje del total general, nos aparecerían porcentajes y no números enteros, miradlos. Aquí nos aparece el porcentaje de alcance que he tenido en función de temática y de los países. En este caso, por ejemplo, Perú ha tenido un setenta y dos por ciento de alcance de mis anuncios, México ha tenido un veinticinco, Chile, un uno por ciento, y España, casi un uno por ciento también, siendo el total cien por cien. Esto realmente depende de cómo queramos nosotros mostrar los datos y querer analizarlos, a posteriori. Así que nada, esto ha sido un tutorial básico y simple sobre cómo hacer tablas dinámicas para entender cómo funcionan, si te ha gustado, dale un súper like, si quieres ver otro tutorial de Excel súper útil, haz clic aquí a la derecha, o si no, suscríbete para tener los mejores tutoriales de Excel de todo YouTube. Espero que vaya bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.